¡Aplausos! 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 Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Diosito que Yo no tengo pa' darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero es que te bailar pegadito Yo no tengo pa' viste champaña pero sí te resiste a la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco para orgullo Todo lo que tengo es tuyo